Recrean el ambiente urbano y el universo rural en la exposición Estampas del Campo y la Ciudad. Una selección de obras de los artistas Jenny Álvarez y Luis Manuel Torres se exhibe en la Galería Alarios en Camagüey. Aunque los temas son aparentemente diversos, reflejan multiplicidad de situaciones, historias que van desde el amanecer en la ciudad o el ocaso del campo, del bullicio del Parque Agramonte al huateque campesino, piezas enriquecidas con la rica paleta de colores, representativa del arte de naif. Mis antecedentes, mi niñez, la forma de vivir de mi familia, todo lo que viene siendo la tradición campesina, es el huateque, es el cultivo de la calabaza, puede ser cuando se trabaja con el ganado, el ordeñe, todo lo que viene siendo la tradición campesina que en Cuba está muy presente en todos nuestros campos, porque todo cubano tiene un pedacito de guajiro. He tratado de ir complicando un poco lo que es la arquitectura colonial del Camagüey. No, el Camagüey es sombrío, no, más bien trato de hacerlo más lleno de personas, de edificaciones, de autos, de cosas que hay. Es decir que ya se vea que la arquitectura camagüeyana es mucho más compleja que lo que la demás gente se imagina. El público puede disfrutar de diversas interpretaciones de la modalidad artística. Una mezcla cromática de inspiración y técnica cobra vida en la exposición Estampas del Campo y la Ciudad. Propuestas de Jenny Álvarez y Luis Manuel Torres que resaltan los valores del arte naif. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural.